Hola y bienvenidos al taller de entrenamiento de CertainTeed, de la forma correcta de aislar. Antes de acabar esta casa, va a ayudar a que sea un lugar caliente, acogedor y de gran rendimiento energético. Añadirá el componente más importante de construcción que hará de esta casa en hogar, aislamiento. Y lo hará de la forma correcta, con el aislamiento de fibra de vidrio de CertainTeed. Hoy vamos a ver cómo se aíslan las paredes laterales con bloques revestidos y no revestidos, áreas sin calefacción, la forma correcta de aislar habitaciones con travesaños de acero. Las paredes laterales se pueden aislar con dos tipos de bloques de fibra de vidrio. El primero, el aislamiento revestido, tiene un retardador de vapor. El segundo tipo, el aislamiento sin revestir, se instala y después se cubre con un retardador de vapor aparte como la red de plástico de polietileno. Su supervisor le dirá cuál es más común en su área, pero es bueno saber los dos métodos. Los retardadores de vapor son importantes y le ayudarán a evitar problemas con la humedad cuando la casa esté acabada. Recuerde, la mayoría de los retardadores de vapor son inflamables y deben cubrirse siempre. Retardadores de vapor Retardadores de vapor